Viernes de sabor y variedad en el sabor del sur mexican restaurant hola buenas tardes estamos aquí de nuevo en su restaurante sabor del sur ahora con unos platillos que van a ser el evento para Vámonos para Norelos y vamos a empezar con este platillo que es mole verde en pipián con arroz, sus tortillas moradas, frijolitos y un elote asado José nos va a explicar un poco más de lo que tenemos acá de este lado tenemos también un plato que va elaborado con cecina la cecina es muy famosa en el estado de Morelos y en todo el sur de México normalmente se hace Yecapizla, Yecapizla está situada al sureste del estado de Morelos y tenemos nopales asados, tenemos longaniza que también es muy conocida en el estado de Morelos y unos chilaquiles con salsita de guajillo acompañados con una salsa de elote con chile poblano y unos frijolitos a refritos Nuestro cinto de platillos con unos michotes michotes de cositas de puerco acompañados con un arroz con verduras una ensalada de nopales, chicharrón y frijolos refritos y acompañados igualmente con unas tortillas de maíz morado y por último tenemos una nieve de elote elote lo estamos usando porque tenemos la temporada acompañada con una salsa de higo y una salsa de granada zampá como se llama, o granada cimarrona bueno esperemos que vengan a disfrutar este próximo evento que es el sábado, el próximo sábado y los esperamos aquí, en su caso el Sábado del Sur Sábado 3 de Agosto los esperamos aquí, son bienvenidos todos y esperemos que disfruten de estos platillos todo esto y más en el Sabor del Sur Mexican Restaurant